Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, cómo viene mi cariñito Ven, 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 ven mi amorcito Ven, 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 ven mi cariñito Ven, 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 ven mi amorcito Ven, 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 ven mi cariñito Míralo, 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 cómo baila mi amorcito Míralo, 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 cómo va eso mi cariñito Míralo, 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 cómo baila mi amorcito Míralo, 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 cómo goza mi cariñito Si, 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 así me quiere a mi, yo, 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 yo no quiero tanto Si, 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 así me quiere a mi, yo, 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 yo no quiero tanto Se va, se va, se va mi amor, y yo también me voy, me voy, espera bien mi amorcito, mejor nos vamos juntos los dos Se va, se va, se va mi amor, y yo también me voy, me voy, espera bien mi amorcito, mejor nos vamos juntos los dos Se va, se va, se va mi amor y yo también Me voy, me voy, espérame mi amorcito Mejor nos vamos juntos los dos Se va, se va, se va mi amor Y yo también me voy, me voy, espérame mi amorcito Mejor nos vamos juntos los dos Mejor nos vamos juntos los dos Espérame, me doy un bailecito más Ahora si nos vamos a Turo Waxha